¿Va? ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso. Estoy... Estuve nervioso hace un par de semanas atrás con... ¿Con quién? Sí, con un problemita de salud que está de moda. ¡Ah! No te lo puedo creer, no sabíamos nada. Bueno, qué suerte que ya estás bien. Mira, te cuento. Hay 10 mamuscas, ¿eh? De estas 10 mamuscas hay 8 que tienen plata, mucha plata. Hasta 100.000 pesos, ¿eh? Hay 2 que están vacías, pero Seco te garantiza los 10.000 pesos, así que no te vas a ir con las manos vacías, ¿ok? Perfecto. Ni tenés el doble o nada. Si lo que aparece te da ganas de arriesgarlo todo para duplicar, ¿no? ¿Cuál te gusta? A ver. La número 7. La 7, dijo Torri, con mucha seguridad, ¿eh? ¿Vos sabés qué? Perdón, quería esto, pero soñé toda la noche con el número 7. ¿Ah, sí? Ah, bueno eso. Te cuento algo. A ver, ¿qué? El último programa vi que alguien, hace 3 o 4 programas, eligió la 3 porque lo había soñado. Y yo iba a decir, la 3, la 3, la 3. Sí, y ahora cambié la 7. Y soñé yo, capaz de... Ah, no podemos que había en la 3. Bueno, te deseo todo lo mejor, Torri. Bueno, es que sea lo que sea. Preparada la mamushka número 7. Vamos, que está en juego. No me vas a mostrar la 3 después. A ver. Ábrete. Que se lleve todo, Torri, vamos. Ábrete, mamushka. Ábrete. Queremos que se lleve todo, vamos. ¿Cuánto hay ahí? Ábrete. ¡Sí, llego! Muy bien, groso. Excelente. ¿Dónde estaban los 100.000? A ver si estaban en la 3. Ah, a ver si estaban en la 3 y no la tarde. Ah, a la 5. Estaban cerquita, igual. 60.000 pesos. Ahí viene Chucho, mirá. Ahí viene Chucho y te los da. Muchísimas gracias, Torri. Qué alegría. Qué alegría.